Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Cómo le va? Ya estamos a la mitad de la semana, fíjese que rápido se va el tiempo y como diario iniciamos con las noticias en C7 Noticias de verdad. Lo invito a que nos acompañe para que usted esté bien enterado de lo más relevante que ocurrió hoy en Jalisco. Aunque desde hace días en Jalisco se siente más frío, fue la mañana de este miércoles, la más fría en un mes de noviembre, desde hace 21 años. Justamente en el año de 1997, ¿se acuerda usted? Fue aquel año cuando tuvimos una mañana así. Y adivinó usted, fue aquel mismo año en el que nevó cuando se registraron las temperaturas más bajas. Solo que la nevada fue en diciembre. Pero de este asunto hablaremos un poco más adelante. Bueno, vamos ahora primero con sectores como el de la infraestructura y obra pública serán los más beneficiados en el presupuesto 2015 del Ayuntamiento de Tonalá. El alcalde, Jorge Alana, confía en que lo aprobarán antes del 15 de diciembre. Este jueves, en sesión de Cabildo, se podría aprobar el presupuesto de Egresos 2015 para Tonalá, informó el presidente municipal, Jorge Arana. Dijo que pese a que el plazo para la aprobación vence el próximo 15 de diciembre, confía en que habrá consensos entre los ediles para sacar el tema antes de esa fecha. Debo decirle que en Tonalá ha habido muchas coincidencias en relación a las metas de Tonalá. Las diferencias de colores o de partidos las hemos dejado de lado. Hemos estado trabajando de manera muy coordinada con todos ellos. Ahorita tengo una reunión a las 12, una sesión previa de ayuntamiento, en donde vamos a ver el presupuesto 2015, que va a oscilar en los mil millones de pesos aproximadamente y hemos tenido ya varias reuniones de trabajo. Hoy tendremos otra y seguramente mañana 27 tendremos la sesión en donde es muy probable que ya lo aprobemos. El alcalde, Jorge Arana, informó que el incremento en cuanto al presupuesto de este año es de 4%. Infraestructura y obra pública serán los rubros a los que se destinarán más recursos. Luyanís Salazar, C7 Noticias. Por cierto, en Tonalá pedirán el apoyo al gobierno del estado para pagar los aguinaldos de los trabajadores del municipio. El alcalde, Jorge Arana, explicó que por el momento no hay dinero en las arcas del ayuntamiento para solventar los 40 millones necesarios para pagar esta prestación. Estamos hablando de cuando menos de 35 o 40 millones de pesos de manera extraordinaria. Hemos solicitado al gobierno del estado que nos anticipen participaciones del 2015 y que nos lo vayan rebajando de manera mensual para que no tengamos alguna situación desventajosa en ese sentido. Ya tenemos parte del aguinaldo, pero sí no lo tenemos hasta este momento completo. Y con una inversión superior a los 9 millones de pesos, en Tlaquepaque construirán una unidad polideportiva que beneficiará a miles de familias de la colonia Guadalupe Jidal. Con el objetivo de promover la salud física de los ciudadanos, el ayuntamiento de Tlaquepaque construirá en la colonia Guadalupe Jidal la unidad polideportiva que beneficiará a 5 mil habitantes de la zona. En los trabajos que durarán de 12 a 15 semanas, invertirán 9 millones de pesos entre el gobierno federal, estatal y municipal, detalló el director del Consejo Municipal del Deporte, Juan Tomás Arreola. Se viene consolidando este espacio con una cancha de usos múltiples de pasto sintético, además dos canchas de fútbol 7, va a tener una trotapista alrededor de aproximadamente 500 metros lineales, va a contar con gimnasios de aparatos al aire libre. Además, el ayuntamiento construirá tres unidades más en las colonias Brisas de Chapala, Santa Cruz del Valle y Balcones de Santa María, que en conjunto representan una inversión de 18 millones de pesos en beneficio de 15 mil personas. Con imágenes de Israel Carvajal, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Ya que hablamos de obras, a más tardar la primera semana de diciembre comenzarán los trabajos para construir el nodo vial de Santa Ester, periférico en Zapopan. Adelantó el secretario de Infraestructura Obra Pública, Roberto Dávalos, quien dijo que prevén que los trabajos duren unos seis meses. Es un paso elevado que vamos a tener ahí en Santa Ester, que va a este, el periférico lo vamos a elevar, y Santa Ester va a pasar por abajo del paso elevado. Y este fin de semana van a quedar abiertas a la circulación las llamadas Zonas 30 en el centro de Guadalajara. Las Zonas 30 del centro de Guadalajara quedarán abiertas este domingo, informó el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos, quien explicó que intervinieron todas las calles que confluyen con la Plaza Liberación. Todo lo que es vialidad y todo lo que es eso está completamente terminado, prácticamente ya se coló lo que es la avenida Hidalgo, y están ahorita en el proceso de la instalación de los volardos y de las adecuaciones en las banquetas, que fue parte de lo que el INAH nos pidió que sustituyéramos un material por otro. Los trabajos de las Zonas 30 contemplan modificaciones en la elevación de la calle para dejarla a nivel de banqueta, eliminando el machuelo. Y también se instaló un sistema de rejillas para captar el agua de lluvia. El titular de la CIOP, Roberto Dávalos, también recordó que el proyecto incluye la supresión de estacionamientos en las vialidades intervenidas. Están precisamente volardos para que ni siquiera se puedan meter hacia la banqueta, todo está protegiendo muy bien. Es una zona que van a convivir perfectamente vehículos, peatones y ciclistas. En esta obra, que incluyó trabajos en ocho calles, invirtieron 65 millones de pesos. Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Un hombre de la tercera edad fue atropellado por un taxi en la colonia La Perla. La víctima fue trasladado a una unidad médica en estado de salud regular. Mientras trasladaba en su triciclo cartón que había recolectado durante la mañana, el señor Longino Reséndiz Jiménez, de 70 años de edad, fue arrollado por un taxista. Los hechos ocurrieron en el cruce de la Avenida República y calle Ramón Morales, mejor conocida como la 32, en la colonia La Perla, en Guadalajara. El paramédico de la Cruz Roja, Rogelio de Jesús Gutiérrez, indicó que el estado de salud del señor es de regular a grave. El señor iba cruzando con un triciclo y un vehículo de alquiler lo impacta por uno de sus costados, causándole lesiones en cráneo y en una rodilla. ¿En qué condición va? De regular a grave, dependiendo de qué evolución tenga el paciente con la lesión que trae en el cráneo. César Magallón, compañero y amigo del señor Longino, detalló que su acompañante quiso atravesar la avenida antes de tener la luz del semáforo a su favor. El señor fue el que se atravesó, o sea, que venía en sentido contrario, pues, mi compañero, pues. Y el taxista, pues, venía bien, venía en su carril normal y, pues, traía preferencia, pues, estaba en el semáforo verde. El conductor del auto de alquiler quedó a disposición de la Secretaría de Movilidad y de la Policía de Guadalajara en lo que se deslinda responsabilidades. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Lóbanos, C7 Noticias. Bueno, o sea, este tipo de notas nos dejan como apachurrado el corazón. Pobre señor, con este accidente, con el problema de cráneo, el atropellamiento es ya malo. Pero además, pobre el taxista, por lo que dicen los testigos, seguramente, pues, no vio al señor, no quiso atropellarlo y pasó lo que ya vimos el resultado. La mejor solución es manejar con cuidado y conducirnos con cuidado quienes caminamos o andamos como el señor atropellado en bicicleta. Pero este no fue el último percance en la ciudad, pues, en la colonia San Juan Bosco hubo otro aparatoso choque, un accidente automovilístico. Saldo de cuatro personas lesionadas, una de ellas de gravedad, dejó un aparatoso accidente donde participaron una camioneta particular, un taxi y una motocicleta. El percance ocurrió en los cruces de las calles Francisco de Aiza y Basilio Vadillo, en la colonia San Juan Bosco, en Guadalajara. La señora María del Socorro González, vecina de la zona, indicó que en ese momento los semáforos estaban apagados. De hecho, estaban los semáforos, este, no estaban funcionando y el de tránsito les estaba dando los pasos. Agregó que durante los últimos meses los accidentes en ese punto aumentaron considerablemente, por lo que falta un tope. Ahora que la arreglaron para esa autopista y la, este, la agarran como autopista y no respetan nada. Y aquí siempre muy transitado de personas en la mañana, en la noche y en la tarde y nada más se oyen los patinones y los rechinones. Dramática, no es la primera vez, son varias veces. Una vez fue una carambola de aquí hasta acá que se llevó todos los carros. Por más de dos horas, la vialidad en ese punto se colapsó y es que uno de los tres carriles de esa arteria estaba cerrado al paso vehicular. Con imágenes de Francisco Lí e información de Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y mientras tanto, el CIAPA anunció nuevos cortes al servicio del agua potable en 14 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo que realiza el CIAPA, se suspenderá el servicio de agua potable en las colonias Santa Margarita, Tecolandia, Fraccionamiento Los Frailes, Centro Comercial Chedragui, Jardines del Valle y Viveros del Valle en Zapopan. En Guadalajara se suspenderá el servicio en las colonias Miraflores, Jardines Alcalde, Alcalde Barranquitas, Tránsito, Del Fresno, 8 de Julio y Tepopote. En Tlaquepaque se quedará sin agua la colonia Supermanzana, El Álamo. La suspensión será este jueves 27 de noviembre a partir de las 8 horas y se reanudará el servicio por la madrugada del viernes 28. Los teléfonos de CIAPA TEL 3668 2482 y el 073 están disponibles las 24 horas del día para atención de reportes, quejas y aclaraciones, así como en línea a través de las cuentas de Twitter, arroba CIAPA GDL y Facebook CIAPA GDL. C7 Noticias. Bueno y como le adelantaba, desde hace días en Jalisco se siente más frío. Pero fue la mañana de este miércoles, la más fría de un mes de noviembre desde los últimos 21 años. Este miércoles se registró la temperatura matutina más baja en el mes de noviembre de los últimos 21 años en la zona metropolitana de Guadalajara, por el paso del frente frío número 14. En los municipios como Tlaquepaque, Tlajumulco y Tonalá registraron hasta un grado de temperatura y en el centro de Guadalajara hasta 4 grados Celsius. En la zona de los altos de Jalisco tuvieron cero grados, informó el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, Gustavo Salgado. Se prevé que las bajas temperaturas continúen por otros tres días en Jalisco. Recordar que meteorólogos de la UDG pronosticaron que esta temporada invernal será más fría que la del 2013. Las zonas que registrarán temperaturas más bajas en el estado serán las zonas norte y altos de Jalisco. Con información de José Alberto Quesada, C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa. Más adelante le presentaré al primer chofer del transporte público que cayó por uso de drogas mientras laboraba la Secretaría de Movilidad. Realizará más pruebas a los conductores. Se pronostica un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 7. En Puerto Vallarta se espera también un día parcialmente nublado, con temperaturas entre los 31 y los 18 grados centígrados. En Ciudad Guzmán se prevé día parcialmente nublado, con una temperatura que oscilará entre los 26 y los 12 grados. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en C7 Noticias. De verdad, qué contrastes, ¿no? Puerto Vallarta tiene temperaturas alturas hasta de 31 y zona metropolitana tuvimos de 0 grados centígrados. Personal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas ya realiza una campaña de socialización del programa Mi Bici previo a su arranque. La intención es concientizar a los automovilistas sobre el respeto a los ciclistas para reducir los accidentes. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas arrancó este miércoles la campaña de socialización del programa Mi Bici, que tiene como objetivo crear conciencia entre la población, principalmente entre los automovilistas, para que tengan una cultura de cuidado y respeto al ciclista. El director de Inversión Pública de la Subsecretaría de la CEPAF, Jaime Aguilar Morales, detalló. Son 10 cruceros que estamos trabajando y también les puedo decir que esa campaña es complementaria a todo el proceso de Mi Bici. El proyecto de Mi Bici como un sistema nuevo de transporte público está complementado por otros componentes como una campaña de cultura vial. Entre los temas que se le están brindando a la población en general es precisamente darle preferencia al peatón y al ciclista y por supuesto respetar los cruces peatonales, pero también los lugares donde se ubican cada una de estas unidades. Aguilar Morales indicó que hasta el momento mil personas se han inscrito al programa y que será este lunes 1 de diciembre, cuando inicie oficialmente el uso de este nuevo sistema de transporte no motorizado. En total habrá 86 estaciones de bicicletas distribuidos en la zona metropolitana de Guadalajara. Estas tendrán una capacidad para 830 bicicletas. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Sin embargo, muchos automovilistas señalaron que será difícil adaptarse a las modificaciones viales realizadas para el programa Mi Bici, pero sobre todo va a ser difícil respetar, dicen a los ciclistas. Aunque el próximo 1 de diciembre arranca oficialmente el programa Mi Bici, quienes desde hace tiempo usan este medio de transporte no motorizado, dicen que los automovilistas todavía carecen de respeto hacia los ciclistas. Carlos Olea usa la bici en las calles de Santa Tere para desempeñar su trabajo como repartidor. Él se considera vulnerable ante los automovilistas que no respetan su espacio. Desde hace un par de semanas se balizaron y se colocaron señalamientos en las calles de Santa Tere que conforman el polígono de vialidades de Mi Bici. En dichos señalamientos claramente se indica que las bicicletas son prioridad, pero aún así hay algunos automovilistas que invaden los espacios destinados a este fin. Algunos automovilistas aseguraron que todavía no se adaptan a los cambios en la zona, como es el caso de Marta López. Si al diario tenemos aquí el problema de estacionarse, mucho más con el pedazo que le roban al estacionamiento. Víctor Padilla pidió a los automovilistas ponerse en su lugar, ya que ellos, a diferencia de los autos, no tienen una carrocería que los proteja de algún accidente. Pues que sean un poquito más conscientes, que vean todo eso. Que sí le batalla a uno, porque tiene que andar uno en vez por las aceras, pero también hay que respetar a las personas que van arriba, y tiene que uno bajarse y andar toreando los carros. Con imágenes de Abraham Ceseña, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Bueno, pues ojalá que nos habituemos y aprendamos a compartir la calle con los ciclistas, y los ciclistas también aprendan a circular por donde deben de circular las bicicletas. Ni en las banquetas, ni a media calle, donde deben de circular. El segundo paquete de recomendaciones para la mejora del transporte público que emitió el Observatorio Ciudadano del Transporte Público y Movilidad ya llegó al Congreso. La Comisión de Vialidad es la encargada de analizarlas. La petición del Observatorio Ciudadano del Transporte Público y Movilidad en el sentido de que el Congreso modifique las leyes que permitan incluir más integrantes en la comisión tarifaria invade las esferas de los poderes, consideró el diputado Martín López Zedillo. La Comisión de Vialidad del Congreso sesionó y arrancó con el estudio de las recomendaciones de ese observatorio, particularmente la solicitud para reconfigurar la integración de la comisión que se encarga de definir el precio del pasaje en los camiones. El más importante por citarlo tiene que ver con la suspensión que ellos solicitan de la comisión de tarifas para el efecto de que ésta sea modificada y que se involucren otros actores porque ellos dicen que solamente hay transportistas. No es cierto. Están los municipios, están las universidades y demás, pero quieren que se involucren otros actores. Eso es lo que vamos a revisar. El también presidente de la Comisión de Vialidad dijo que revisarán si es prudente o no involucrarse en ese asunto, ya que alcanzan a ver una invasión a la autonomía del Congreso. Es un observatorio para temas de movilidad, no temas de legislativo. El legislativo sigue su curso y hay una ley orgánica y la ley y la propia Constitución determinan quiénes tienen derecho a hacer las iniciativas de ley. Entonces, conceder un poquito de más a lo que ellos solicitan estaríamos también nosotros excediéndonos y estaríamos entrando a la esfera de la violación de las autonomías de los poderes. Aclaró que la modificación de la ley de movilidad sí es facultad del Congreso, pero debe ser a iniciativa de los diputados y no de factores externos. Aún así, no cerró la puerta al análisis y al debate sobre el tema. Julio Ríos, C7 Noticias. Y la Ruta 380 cumple ya con el nuevo esquema laboral y sus 151 unidades están certificadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto fue posible ya que cumplió con los requisitos que incluyen el pago de un salario base de 300 pesos diarios, una jornada fija de trabajo y la inscripción de los choferes ante el IMSS y el Infonavit. El siguiente paso es cumplir con los requerimientos de la Secretaría de Movilidad para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo los procedimientos necesarios para que le otorguen la certificación de la ruta. Por cierto, la Secretaría de Movilidad continúa con la aplicación de exámenes antidoping a choferes del transporte público. Por lo pronto, un chofer ya dio positivo a la prueba por consumir cocaína. A diez días de que la Secretaría de Movilidad comenzó la aplicación de exámenes antidoping a choferes del transporte público, un conductor de la ruta 51C dio positivo a la prueba por cocaína, por lo que de inmediato le retiraron la licencia, informó la directora de transporte de la dependencia, Edith Rivera. La funcionaria explicó que en estas dos semanas ya aplicaron 150 exámenes, pero el objetivo es visitar todas las rutas y que todos los conductores se sometan a la prueba. Además, señaló que revisaron 100 rutas para vigilar que tengan sus papeles en regla y las unidades cumplan con los requisitos de seguridad. De este operativo se derivan 5.208 infracciones y 15 unidades fueron enviadas al corralón. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y por reprobar los exámenes de control y confianza o cometer actos de corrupción fueron dados de baja alrededor de 220 elementos de la Policía Vial. El comisario general de la Policía Vial, Francisco Poe, dijo que esto generó un déficit de personal en el área que tratan de subsanar con la implementación de dispositivos digitales como las cámaras de fotoinfracción. Y este martes, la Secretaría de Movilidad anunció la ampliación del operativo Salvando Vidas con la implementación de puntos itinerantes para la aplicación de los exámenes de alcoholimetría. Y para ahondar sobre este tema nos acompaña en el estudio el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfonso. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todo el auditorio. A ver, entiendo que se va a ampliar. Y platicábamos antes de entrar al aire. La cantidad de personas que se ha salvado, es decir, que no han muerto afortunadamente gracias a la presencia del operativo, equivale a la cantidad de personas que fallecieron por el transporte público durante todo el sexenio pasado. Sí, efectivamente. Primero, nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de que todo el programa, no de Salvando Vidas, sino el programa de seguridad vial, esté compitiendo con otros dos países, dos estados como Jalisco, para ser el mejor programa de seguridad vial de todo el mundo. Es decir, esto se califica por el número de vidas que se salvan. O sea, estamos nominados para tener el mejor programa del mundo para salvar vidas. Para salvar vidas. De accidentes viales. De accidentes viales. Los accidentes viales son de todos. Yo sé que una gran presión siempre es del transporte público, pero el transporte público solo representa el 4% del total de las personas que fallecen en accidentes viales. Si hubiéramos tomado la decisión de solamente reducir las muertes en el transporte público, a lo mejor hubiéramos logrado 10 o 20, si hubiéramos logrado un 20%. En este sentido, nosotros trabajamos y hemos salvado 275 vidas respecto al año 2012. No estamos contando el crecimiento del parque vehicular, que en estos dos años es del 9%, y que hasta el 2011, los años anteriores, venía subiendo el número de muertos. Sube el parque vehicular, debería de forma natural subir el número de accidentes. Efectivamente. Los accidentes más graves no son... Donde más se lastima a la ciudadanía no son los del transporte público. Son precisamente de los vehículos privados, ya que solo uno de cada cuatro vehículos está asegurado. Es decir, por ejemplo, en el 2012, de los más de 1.300 personas que fallecieron en Jalisco en accidentes viales, significa que solo el 25% de las víctimas recibieron indemnización o recibieron algún tipo de ayuda. El 75% no recibió nada. Lo que sucedió es que quien cometió el accidente vial terminó en la cárcel y la víctima del transporte terminó sin nada. Y en este sentido, nos sentimos muy, muy orgullosos de que a partir del año pasado, en 2013, en el mes de julio, que hicimos el primer operativo, recordarás que en ese mes metimos la propuesta al Congreso de la Ley, hicimos un operativo conjunto entre varias dependencias para el programa vacacional. Y fuimos trabajando, no solo en el tema del alcohol, para el exceso de velocidad, hemos implementado más cámaras de fotoinfracción. Desde ese mismo mes de julio, empezamos los programas de operativos para los cascos de las motocicletas. La idea es que lo que se debe romper es el casco, no la cabeza del motociclista. Y bueno, todas estas acciones, hicimos convenios con todas las instituciones, por ejemplo, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también ellos hicieron un alcoholímetro en las carreteras. Las carreteras más peligrosas del Estado, por ejemplo, la carretera de Ocotlán, que es la que registraba más número de muertos, ya se terminó a cuatro carriles y tuvimos una disminución muy importante de accidentes en esa zona. ¿Cómo le haces, Mauricio, para tener presencia en tantas pistas? Estás con el de los alcoholímetros, estás con el de las fotoinfracciones, estás con el transporte público, que los camiones son un capítulo aparte y los taxis es otro capítulo aparte, y más lo que se acumula esta semana. No, bueno, estamos trabajando, nosotros nos hemos dedicado a trabajar. El paso más importante y la instrucción que nos dio el gobernador del Estado es que debíamos de cambiar la movilidad en Jalisco y precisamente es lo que estamos haciendo. Nos da mucho gusto que una vez que cambiamos la ley hubieran venido de otros estados, por ejemplo, el Distrito Federal ya hizo una nueva ley de movilidad, digamos, yo fui el primer secretario de Movilidad de México, el del Distrito Federal es el segundo, y bueno, están viniendo de muchos estados a ver la ley de movilidad. En el tema del nuevo modelo de transporte público, lo que es el registro y el nuevo modelo de transporte público, bueno, recibimos visitas no solo del resto de, como la mitad de los estados de México, sino que vienen de otros países a copiar el modelo de transporte público. En la zona metropolitana de Guadalajara hay alrededor de 270 rutas, hoy tenemos funcionando 5 ya bajo el nuevo modelo de transporte público, y en lo que resta del año vamos a terminar 12 o 13, pero cuando concluyamos este gobierno, en la zona metropolitana de Guadalajara, todas las rutas funcionarán en base al nuevo modelo de transporte público, que funciona ya no con supervisión, ya no con operativos, sino que las rutas se manejan a través de cámaras, se manejan a través de GPRS, y se puede ir moderando inclusive la velocidad, que tienen paradas establecidas, horarios determinados, información al usuario, y bueno, nos da mucho gusto que en este tema estemos a la vanguardia, no solo en México, sino en América Latina, en este tema, y este nuevo modelo de transporte público, sin duda va a venir a mejorar la productividad. Nosotros, en la Secretaría de Movilidad, el indicador del transporte público no es si reducen o no los accidentes, el indicador es el mejor servicio que le den a la ciudadanía, que lo hagan más rápido, que lo hagan más corto, que lo hagan inclusive más seguro, y sobre todo con una mayor calidad. Ojalá que nos ganemos el premio, y cuando digo nos ganemos como Estado, Jalisco, con este trabajo que vienes haciendo, y nomás rápidamente, porque se nos fue el tiempo volando, ¿cómo va a operar esto de las... Bueno, todos modos insisten en llamarles toritas, el operativo de alcoholimetría, había cinco, hay cinco fijos, que empiezan a operar a partir del miércoles, y va a haber cinco móviles. Sí, efectivamente, lo que estamos haciendo, como ustedes saben, todo el mundo tenía aplicaciones, y sabían dónde se instalaban los operativos de salvando vidas. Entonces adquirimos unas camionetas, que van a ser móviles, y en un radio de hasta dos kilómetros, donde se ponga el punto fijo, va a haber un operativo itinerante, que va a agarrar las rutas alternas de manera aleatoria. Es decir... ¿Pero cómo van a funcionar? Es decir, van arriba de la camioneta y dicen, a ver, aquel carro va medio zigzagueante... No, lo que hacen es que se pone esta camioneta, y monta un operativo en otra avenida, cercana ahí... Más chiquito. Más chiquito, y puede durar una hora o media hora, y luego se cambia a otra calle, y en este sentido, bueno, pues vamos a seguir salvando vidas. Bueno. En este tema estamos muy contentos de que seamos... Ahora sí que a nivel mundial estamos entre los mejores, que más vidas salvamos, y eso, gracias a Dios, hemos estado trabajando muy bien. ¿200 qué se han salvado hasta el momento? 275 al corte del 20 de noviembre, seguramente terminaremos el año en diciembre. Desde el inicio del operativo, ¿verdad? Desde el mes de julio. ¿Empezó el operativo? No. ¿El mes de julio? El mes de julio fue cuando hicimos el primer operativo, no de salvando vidas, el primer operativo para reducir los accidentes, que fue un operativo que hicimos, un operativo vacacional, y entonces salimos a las carreteras, repartimos volantes, pusimos vehículos chocados en las carreteras para que la gente se concientizara, y posteriormente fuimos trabajando hasta que el 15 de noviembre implementamos también el operativo contra el alcohol, y hemos venido trabajando en los factores de riesgo de acuerdo a como señala la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Mauricio Gudiño, secretario, gracias. Gracias, Alfonso. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Gracias. Es momento de hacer una pausa, más adelante le presentaré La Rotonda de los Hombres de los Jaliscienses Ilustres se prepara para recibir a un nuevo miembro, el escritor Juan José Arreola, cuyos restos llegarán en las próximas semanas. Desde el mercado cambiario cerró el dólar a 13 pesos con 42 centavos a la compra, a la venta se cotizó en 13 pesos con 72 centavos, el euro se evaluó en 16 pesos con 94 centavos a la compra, y a la venta en 17 pesos con 40 centavos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en C7, noticias de verdad del presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, Alberto Galarza Villaseñor, informó que los estudiantes de la UDG van a continuar tomando clases en plazas públicas de la zona metropolitana hasta que concluya el ciclo escolar. Lo anterior como medida de presión para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Adelanto que los estudiantes de los centros universitarios regionales también adoptarán esta medida y tomarán clases en las plazas principales de sus respectivos municipios. Lo que estamos intentando es que sin perder clases sigamos protestando, pero sobre todo informar a la sociedad porque estamos saliendo, hoy salimos a Tlaquepaque, a Del Parián, está otro punto es la Rambla Cataluña, otro punto sigue siendo otra vez Plaza Liberaciones. En las regiones también, yo creo que en los próximos días enviaremos un boletín estatal para poder dar a conocer los distintos puntos que estarán las ciudades del interior del Estado. Y con la finalidad de que la población en general conozca la historia de tres madres de familia, dos de Oaxaca y una de Zacatecas, quienes desde hace tres años desconocen el paradero de sus hijos. La Universidad de Guadalajara proyectará en el Cineforo este jueves a las seis de la tarde el documental titulado Retratos de una búsqueda. La directora Alicia Calderón detalló que el desarrollo de la historia cuenta el calvario de las familias que buscan a sus hijos. Es para nosotros muy importante difundirlo, crear mayor sensibilización por parte de la población, porque creemos que la gente que apoya a estos papás, que se vaya enfilando detrás de estos papás que están desde hace tiempo no solo buscando, sino encabezando las luchas por construir procesos de justicia. Este miércoles se graduaron en Tonalá 3,200 niños de preescolar del programa preventivo antidrogas DARE. Los policías de la Corporación Tonalteca trabajaron con los menores en temas de prevención del delito drogas y pandillerismo. La meta para esta administración es capacitar a 30,000 alumnos de nivel básico y preparatoria. El comisario de la Policía de Tonalá, Javier López Ruelas, pidió también a los padres de familia complementar en el hogar la formación de los menores a través del fomento de los valores. Porque hay una parte muy importante que solamente se da en la familia y que es el sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia es el primer boleto que nos va a servir para poder pertenecer a otros ámbitos sociales, como es la escuela, como es el deporte, como es el ámbito laboral. Y por eso necesitamos que los niños tengan ese sentido de pertenencia, cuidando precisamente el rol que le corresponde a cada uno. A nosotros como padres, que somos la primera figura de autoridad, y a los hijos poniéndole las reglas para que ellos puedan crecer en un ámbito de educación, en un ámbito de civilidad y de buenos valores. Y productores agrícolas de Jalisco solicitaron al gobierno del estado la asignación presupuestal de 800 millones de pesos para el próximo año y así garantizar el pago de 4.100 pesos por tonelada de maíz. Precio estipulado en el programa de agricultura por contrato del ciclo agrícola 2014. Esto debido a la baja en el precio del maíz, que no les permite competir con productores de otros estados. Y vayamos ahora a conocer las actividades culturales más importantes de la ciudad. La cultura en breves. La Secretaría de Cultura de Guadalajara, como parte del proyecto Fomento a la Lectura, generó un espacio de oportunidad entre escritores y fotógrafos jaliscienses en la Galería Urbana del Paseo Chapultepec, que permanecerá vigente hasta mediados de enero. Acerca de la experiencia de los fotógrafos en esta serie, Jorge Barragán y Alberto Gómez Barbosa, profesionales que gustan de mesurar cada clic. El hacer desde la cita, el llegar a lugares donde uno no se espera cómo vivan, el inventar, el idear, proyectar cómo va a ser la fotografía. Y algo que a mí siempre me ha gustado, no es la primera vez que se expone mi obra en el Paseo de Chapultepec, para mí esto es la falleta, como viejo tapatío, pero estar a la vista sobre todo de público es algo que me encanta, porque poner en una galería obra, pues es para que vayan unos cuantos con cierto interés. La invitación a descubrir las letras de escritores jaliscienses y el trabajo de los artistas de la lente del Estado, la hizo el organizador Ricardo Duarte. Venir a Chapultepec y visitar esta exposición, El Rostro de las Letras nos permite darnos un espacio de oportunidad para conocer más de nuestros escritores y también de nuestros fotógrafos. Guadalajara es una ciudad con gran talento y qué mejor que esta galería al aire libre para mostrarlo. La artista plástico Gabriela Tolentino, después de una evolución y madurez artística, presenta la muestra Mar de los Delirios. Es la número 21 y está integrada por 41 cuadros de diversos formatos en técnicas mixtas sobre tela. Su obra y vida se caracteriza por ser transparente, ya que ha encontrado una forma de expresarse a través de su iconografía. La originalidad e individualidad son características que nutren su trabajo. José de Jesús Loza, promotor cultural, habló sobre la artista. Ella ha definido su obra en infinidad de ocasiones que ha sido entrevistada como una belleza grotesca. Sin embargo, para mi punto de vista y desde la perspectiva sociológica, yo le veo que es una grotesca bellicidad su arte, su obra y su trayectoria. Tolentino ha tomado diversos caminos que la han llevado a conocer lugares, formas y descubrir nuevas posibilidades. Sin embargo, su obra se trata de un reflejo transparente de ella misma. Así comentó el pintor José Luis Malo. La inauguración será el 4 de diciembre en el Museo de Sitio del Congreso del Estado y permanecerá hasta el 26 de diciembre. Después del éxito de Carmen con localidades agotadas, continúa el importante regreso de la ópera a Jalisco. Ahora con El Ixir de Amor, de Donizetti, que además de ser una producción de gran formato, tendrá como particularidad a dos jaliscienses en los roles principales, Anabel de la Mora como Adina y Dante Alcalá como Nemorino. El director de escena, Ragnar Conde, dijo que esta ópera volverá a sorprender al público de una forma un poco diferente a Carmen. Para todos los que tuvieron la oportunidad de ver Carmen, esto es algo, digamos en otro estilo, es igual de intenso, es igual de pasional, pero ahora es la versión divertida. Las funciones del El Ixir de Amor se realizarán el viernes 28 de noviembre a las 8 de la noche y domingo 30 a las 6.30 de la tarde en el Teatro de Goyado. Cosas ya es un hecho. El próximo 3 de diciembre la Comisión de Educación aprobará el dictamen con el cual se declarará como jalisciense ilustre a Juan José Arreola y los restos de este gigante de la literatura iberoamericana serán trasladados a la rotonda. La llegada de Juan José Arreola a la rotonda de los jaliscienses ilustres es un hecho. Los diputados de la Comisión de Educación aprobaron un acuerdo para sesionar el próximo 3 de diciembre y de esta manera avalar la declaratoria en favor del escritor. Así le informó el diputado presidente de la Comisión de Educación, Gildardo Guerrero Torres. Esta iniciativa de la diputada del PAN, Mariana Arámbula, de declarar benemérito a este artista en todo el sentido de la palabra, porque era un artista no solamente escritor, sino también un artista, insisto, en todo el sentido de lo que eso conlleva. Ya la dictaminamos en la Comisión de Educación, queremos hacerlo el día 3 en la Capilla Tolzá del Instituto Cultural Cabañas. Se contará con la presencia de los parientes de Juan José Arreola y habrá lectura dramatizada, así como un festejo con la música que le gustaba al escritor. Él era un apasionado de los tangos, tendremos ahí un poco de tango, armaremos un tango muy breve y también daremos lecturas de su obra de la feria. Ahí estaremos celebrando como creemos que se merece Juan José Arreola. Además pedirán al gobierno federal que el Banco de México acuñe una moneda alusiva a este personaje. También se dio turno a una iniciativa para declarar benemérita a la pintora María Izquierdo. Esta tendrá que ser dictaminada por la diputada Avelina Martínez. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Y en el centenario del natalicio del poeta mexicano Octavio Paz fue inaugurada la exposición en el Museo del Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro de Tlaquepaque. En el marco del centenario del natalicio del poeta y gran impulsor de las letras mexicanas Octavio Paz, el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque inauguró la exposición Semblanzas, Territorios y Dominios, Vida y Obra de Octavio Paz, la cual se podrá apreciar en el recién restaurado Museo del Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro, que se ubica dentro del centro cultural El Refugio. El presidente municipal de Tlaquepaque, Alfredo Barba Mariscal, detalló que las personas podrán apreciar más de 600 obras entre libros, fotos, documentos y obras de arte. Aún sigue viva su literatura, su poesía, sus ensayos y a pesar de que pasen los años, sigue de pie su propio análisis sobre el sistema político mexicano. A 100 años del natalicio de Octavio Paz, San Pedro Tlaquepaque acompañado por un enorme esfuerzo de los diputados federales y de la FIL Guadalajara, a quienes les damos las gracias, se une a este centenario de la literatura y poesía que nos ha dejado como legado un hombre como lo era Paz, un internacionalista que supo dialogar con otras culturas. El diputado jalisciense del PRI, Luis Armando Córdoba Díaz, integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía del Congreso de la Unión, dijo que es un orgullo recibir en San Pedro Tlaquepaque la muestra de Octavio Paz, premio Nobel de Literatura 1990. Aparte de ser un gran poeta y pensador, Octavio Paz fue un lector incansable, compartió la pasión por la lectura no solo con el mundo intelectual, sino que la compartió ampliamente con la sociedad en general interesada en su pensamiento. Como escritor, como editor, como traductor y como crítico de arte, Octavio Paz fue guía, interlocutor y constructor de puentes culturales. Esta exhibición estará vigente hasta el próximo mes de marzo. Con imágenes de Israel Carvajal, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa, más adelante le presentaré partidos modifican su estrategia y buscan acercarse a los ciudadanos para establecer proyectos electorales. Un ejemplo es el PRI Jalisco, que hasta va a realizar una consulta pública. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Tal y como le adelantaba, fíjese que el PRI va a realizar una consulta ciudadana y a líderes de varios sectores para conocer la situación de la ciudad de construir propuestas concretas para los candidatos tricolores que contenderán en las elecciones del 2015. Del 26 de noviembre al 17 de diciembre se efectuará la consulta ciudadana El cambio está en marcha, coordinada por Ricardo Villanueva. El presidente del PRI Jalisco, Hugo Contreras, dijo que con este ejercicio se nutrirá el proyecto de plataforma político-electoral del partido tricolor rumbo a los comicios del 2015. Se pretende entrevistar a por lo menos 50 habitantes en cada colonia, explicó el coordinador general de la consulta, Ricardo Villanueva. La idea es recoger micro datos en las distintas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, datos de la economía familiar alrededor del barrio de las colonias, datos que tienen que ver con la seguridad, la percepción de seguridad, datos que tienen que ver con infraestructura y servicios, infraestructura de espacios públicos y servicios. Y por último, queremos medir también la identidad de barrio, los principales puntos. Se realizarán también talleres con sectores clave de la población. Queremos arrancar la convocatoria de 12 talleres, en donde la idea es a partir de hoy ponerme en contacto con los dirigentes de tres cámaras, por ejemplo, queremos tener contacto con la CCIJ, la Coparmex y la Canaco para invitarlos a que nos permitan tener contacto con un grupo de miembros de estas organizaciones. Villanueva negó que su participación como coordinador de esta consulta se trate de un acto anticipado de campaña como denunciaron sus adversarios ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Ahí está ya la nueva tarea de Ricardo Villanueva. Aquí adelantamos una nota en una nota de nuestro reportero Julio Ríos que el PRI y el Partido Verde podrían concretar una coalición electoral en el 2015. Las charlas van muy avanzadas y el viernes podría anunciarse de manera oficial. Y no solamente eso, también podría sumarse el Partido Nueva Alianza. Es cuestión de tiempo para que oficialice la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde, a la cual podría sumarse el Partido Nueva Alianza. El dirigente del PRI en Jalisco, Hugo Contreras, lo explicó así. Tuvimos una reunión con las representantes y dirigentes nacionales y estatales del Partido Verde Ecologista, una reunión donde dimos nuestros puntos de vistas. Hay un gran avance pero yo no quisiera dar por concretado un asunto porque para cumplirlo se requiere de las partes y todavía no hemos llegado a esa conclusión. Pero sí hay un gran avance. Previamente, el dirigente del Partido Verde, Enrique Aubrey, anticipó que la alianza sería parcial o flexible y se daría tanto en municipios como en distritos. Contreras confirmó esta declaración. Coincido en la opinión del diputado Aubrey, que pudiera realizarse una alianza parcial con ellos y en el transcurso de hoy o mañana platicaremos con otra fuerza política y sería en los mismos términos de llegar a hacerse una coalición también. El presidente Tricolor dijo que este anuncio podría darse antes que concluya la semana. Y yo espero que el día viernes por la mañana en presencia del secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y en este auditorio podamos dar a conocer la conclusión de estas pláticas que hemos realizado con este partido y probablemente con otro. Indicó que el PRI puede triunfar solo, pero este tipo de alianzas abona a que el Tricolor tenga plataformas más plurales. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Julio Ríos C7 Noticias. Veamos ahora a conocer las actividades deportivas del momento. Deportes Hasta hace unos días la sirena Tapatía Nuria Diosdado se reguía como la máxima triunfadora de los Juegos Deportivos Centroamericanos del Caribe en Veracruz donde logró conseguir siete medallas de oro en sus siete pruebas individuales y por equipo nado sincronizado. Otra jalicín se alza la mano pero en la modalidad de gimnasia donde hasta la noche del martes 25 acumulaba 12 medallas de oro y una de plata en dos juegos anteriores y el que se verifica actualmente con lo que impone un histórico récord en esta justa regional. Tras lograr estos resultados demostró su júbilo por el acontecimiento. Sí, otra más para centroamericanos la verdad ya son ¿cuántas? 12 12 oros una plata pues muy contenta después de los Juegos Centroamericanos pasados no pude ir entonces ya son ocho años pues nuevamente campeona centroamericana eso me me alegra mucho me motiva. Valdez participó hasta la fecha en tres Juegos Centroamericanos tres Panamericanos y varios mundiales y a sus 26 años aún aspira llegar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil para el 2016. Hasta este miércoles por la noche México recuperó el liderato del medallero de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz que fue tomado un día por Cuba los anfitriones acumulan un total de 235 medallas con 86 oros 65 platas y 84 bronces Cuba tiene 81 aurias 52 plateadas y 50 latones con lo que suman 183 preseas Colombia continúa en el tercer lugar y ostenta 55 doradas 57 medallas de segundo lugar por 60 de tercero para un acumulado de 172 La novena que dirige Juana Barrete se metió al estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón y los vencieron con autoridad con una pizarra final de 11 carreras a 2 juego en el que la mayor virtud por parte de los jaliscienses estuvo en la parte ofensiva al conectar 18 imparables y 4 cuadrangulares Charles fue el encargado de inaugurar la almohadilla con el primero de 4 home runs este por parte de Manny Rodríguez Jackie salió respondón y en el primer rollo lograron emparejar las acciones para el segundo capítulo los de casa tomarían la ventaja parcial de 2 a 1 eso hasta el quinto inning en el que Jalisco se repuso y el tanteador primero con un batazo de Gabriel Gutiérrez y después jugada de sacrificio para que se registrara nuevamente Manny Rodríguez y darle la vuelta al juego los tapatíos tomaron una ventaja que ya no soltarían pues pisaron la caja en 5 oportunidades más para poner cifras de 9 a 2 a favor de la visita y finalmente dos carreras que sellaron el triunfo de 11 a 2 y con esto llevarse el primer duelo de la serie el pitcher ganador fue Orlando Lara mientras que Alejandro Martínez cargó cuestas con la derrota para el segundo duelo de este miércoles los pitchers abridores serán Marco Tobar por los charros y Arturo López por los yaquis hasta aquí la información muchas gracias por el favor su atención siga con Pepe Cárdenas a continuación y mañana lo espero a partir de las 6 de la mañana en la radio en Máxima FM en el 106.7 y en la década de 150 en la AM soy Alfonso Javier Márquez buenas noches Noticias de Verdad con Alfonso Javier Márquez